Sube! 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 Mi forma es variante romancero pa' juntarte a vos Que detengo en alma ya de colores de los momentos duro Yo soy un lobo que se disloca sin miedo de ver pero per río este canta el que tú sabes que hacer No solo tú puedes llenar estrellas de un universo No solo tú me iluminas por dentro Sube! No solo tú puedes llenar estrellas de un universo tan solo tú me iluminas por dentro cada noche salgo cada noche salgo a verte al río por rincón la banda del mar como frontera Sube! se acopate ler u si me pierdo acop限 ya conmigo llename illename, llename, llename, illename No solo tú puedes llenar mi corazón 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 No solo tú puedes llenar mi corazón